Llegando lo de Canevaro, ahí está la promozada, la SAI 67 llegando a la playa, a la casita de Raúl, para pasar un día lindo. Vamos a jugar frontón, vamos a hacer campeonato de natación, vamos a jugar fulbito, todo vamos a hacer hoy día. Y comer un sevillano como Dios manda. Ah, y los tamales también que los ha calentado el popular Pan. Los demás se están demorando, porque se han quedado dormidos. Ahí estamos llegando, ahí está el famoso pastor Lucho. Todavía faltan, todavía faltan, lo que pasa es que las articulaciones están duras. Se han oxidado las articulaciones al estar sentados una horita. Pero ya llegamos, ya llegamos. Ahí estamos. Ahí está Manuel, el artículo. Ahí está el don, gran Nico. Fíjense. Paladines del Sacro Derecho, paladines del Sacro Derecho, que nunca da los pies de la cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!